Gracias por su interés en el programa de vivienda de Habitat para Bendy Redmond. Reserve los próximos ocho minutos para ver esta presentación, ya que compartiremos información importante sobre el programa de vivienda y el proceso. Cubriremos las pautas básicas de elegibilidad como se enumeran en nuestro folleto, los pasos en el proceso previo a la solicitud y algunas preguntas frecuentes sobre el programa. Primero, es importante que haya leído la versión actual de nuestro folleto antes de ver el resto de este vídeo. Está disponible en el sitio web en www.benredmondhabitat.org barra inclinada habitat-homeownership. Pausa el vídeo si desea visitar nuestro sitio web. Si es así, vaya a la página y seleccione Spanish en la esquina superior izquierda. Luego, en el menú desplegable que hacemos, ubicado en la barra superior, haga clic en Habitat propiedad de vivienda. Luego, desplácese hacia abajo hasta que vea el botón folleto del programa. La segunda página tiene el contenido en español. Mientras escucha este vídeo, también puede tener un cuaderno a la mano para que pueda escribir preguntas a medida que surjan. Puede enviarnos cualquier pregunta por correo electrónico a www.homeownership.org. En Habitat, basamos nuestra selección en tres pautas necesidad, capacidad de pago y voluntad de asociación. Con respecto a la necesidad, entendemos que en Bend y Redmond la compra de una casa está fuera del alcance de muchos debido a los altos precios de venta, o por no tener suficiente para dar un pago inicial, o por la pérdida de oportunidad debido a los compradores que pagan en efectivo. Para ser aceptado en nuestro programa, usted debe vivir o trabajar en cualquiera de las dos ciudades. Esta gráfica ilustra cómo podría ser un mercado de vivienda asequible. Por ejemplo, si usted es un trabajador social que gana 41 mil dólares al año, está ubicado entre el 40 y 60 por ciento del ingreso medio del área y podría pagar un alquiler de 940 dólares por mes o comprar una casa de hasta 162 mil dólares. Entendemos que esto no es posible en nuestro mercado actual. Con respecto a la capacidad de pago, hay muchos factores que debemos tener en cuenta. Debido a que trabajamos con un prestamista externo y con el programa de bonos de Oregon, estamos sujetos a las leyes hipotecarias convencionales. Estas leyes también se aplican a nosotros en Habitat. Como se muestra en nuestro folleto, trabajamos con hogares cuyos ingresos comienzan aproximadamente en 33 mil dólares o 2 mil 750 dólares por mes. Si no está seguro acerca de sus ingresos, tendrá la oportunidad de enviarnos sus talones de pago actuales y otros documentos para poderlo ayudar con este cálculo. Otro requerimiento es tener un puntaje de crédito mínimo de 620. Si no está seguro de su puntaje de crédito, lo ayudaremos a obtener un reporte. A continuación, analizaremos la disponibilidad de su hipoteca. El primer paso es estimar el ingreso bruto del hogar. Bruto significa ingreso antes de impuestos. Una vez que hemos determinado su ingreso mensual, podemos calcular un pago de hipoteca accesible para su hogar. Esto se estima como el 33% de su ingreso bruto mensual. El siguiente paso es calcular la relación deuda-ingreso. Usaremos la deuda reportada en su informe de crédito para realizar este cálculo. Tomaremos sus deudas mensuales totales y las dividiremos entre sus ingresos brutos. Para obtener esto como un porcentaje, multiplicamos este número por 100. Para obtener un préstamo con Habitat, su relación deuda-ingreso debe ser inferior al 12%. Miraremos estas pautas con usted en una cita individual. Si tiene un solicitante, ambos deberán cumplir con las pautas anteriores. Como parte del proceso de compra de su casa, requerimos una contribución a los costos de cierre de las escrituras. Los costos de cierre pueden incluir honorarios de abogados, el reporte del título, costos del prestamista y los cobros por adelantado de la seguranza de propiedad. En asociación con Neighbor Impact, los compradores de Habitat tienen acceso al programa de ahorro combinado, donde por cada dólar ahorrado lo igualan tres veces. Por ejemplo, si tiene 2,000 dólares en su cuenta, tres veces por 2,000 dan 8,000 dólares en total para contribuir a sus costos de cierre. Si tiene efectivo o ahorros superiores a 20,000 dólares, no calificará para este programa. En este caso, Habitat le exigirá que contribuya un porcentaje de sus ahorros para los costos de cierre. Nuestra última pauta de calificación es la voluntad de asociación. Este es un requisito único del programa de asociación de Habitat. Su asociación significa que está dispuesto a aceptar las pautas de nuestro programa y comprende que no somos un constructor de viviendas privado. Parte de la voluntad de asociarse incluye hacer horas de voluntariado con nuestra organización. A esto lo llamamos capital de esfuerzo. Cada adulto del hogar debe contribuir con un mínimo de 150 horas. Puede ver cómo dividimos estas horas. Tenga en cuenta que acomodaremos a cualquier persona con necesidades especiales físicas. Además, su disposición a asociarse significa que acepta la ubicación de la casa construida por Habitat. Contamos con usted para ser amigo de Habitat y divulgar nuestra buena labor en la comunidad. Ahora hablemos de las casas que construimos. Los tipos de casas disponibles en cada ciudad pueden variar. Sin embargo, la escasez de terrenos baratos y el aumento de los costos de construcción han cambiado la forma en que Habitat puede construir viviendas. Por ejemplo, Bend y Redmond han tenido que construir con mayor densidad como comunidades de casas chicas y condominios. También verá que los modelos de propiedad de viviendas en terrenos arrendados se harán más y más comunes. En asociación con Oregon Housing Community Services, Habitat recibe fondos adicionales para construir viviendas accesibles en lotes arrendados. El modelo de arrendamiento del terreno de Habitat significa que Habitat es el dueño del terreno por 99 años y usted pagará una cuota mensual de arrendamiento por el terreno. Es muy probable que los impuestos de propiedad sean más bajos. Sin embargo, existen algunas restricciones, como el precio de reventa, la apreciación compartida y las restricciones de ocupación y uso doméstico. Si decide que cumple con la mayoría de los requisitos y sigue interesado en nuestro programa, miremos los próximos pasos. Para asegurarnos de que ha visto y escuchado esta presentación, tome nota de este código que aparece en la esquina, BRHFH1234. Deberá escribir este código en la parte superior del formulario de admisión del cliente. Primero, descargue el formulario de admisión del cliente. En la página de nuestro sitio web, el menú desplegable que hacemos, seleccione recursos familiares asociados. Desplácese hacia abajo de la página para encontrar el enlace formulario de admisión del cliente. Luego, regrese a este formulario junto con la verificación de ingresos solicitada. Son los tres últimos talones de pago o otras fuentes de ingreso. Por último, esté pendiente de revisar su dirección de correo electrónico. Le enviaremos un enlace para solicitar su reporte de crédito. Este informe no afectará su puntuaje actual, ya que se obtiene de una sola oficina de crédito. Una vez que el personal del departamento de servicios para propietarios haya compilado su información, se lo contactará para establecer una sesión individual de asesoramiento hipotecario. Durante esta sesión, analizaremos sus calificadores para un préstamo y discutiremos sus objetivos específicos de vivienda. Nuestra meta, mientras trabajamos con usted como un cliente, es ayudarlo en la preparación financiera para cualquier préstamo hipotecario. También le notificaremos sobre el próximo ciclo de solicitudes abiertas de Ben Redmond Habitat. Por lo general, seleccionamos familias asociadas con nuestro programa una o dos veces al año. Las fechas se publicarán en nuestro sitio web, en todas las fuentes de medios locales e informaremos a todos quienes nos han contactado durante los últimos dos años. Si tiene preguntas adicionales y encuentra otros recursos de vivienda, visite el menú que hacemos en nuestro sitio web. Gracias por dedicar su tiempo para ver el vídeo y apreciamos realmente su interés de lograr su sueño y comprar una casa con nosotros.